Está en línea Nazareno Bazambera, el apellido es conocido, ¿no? Y ojalá que él se pueda hacer un nombre en la primera edición. Nasa, ¿cómo estás? Gastón Darío Romero te saluda. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Un saludo y un saludo a él. Bueno, muy buenas tardes para vos. Todo tranquilo, disfrutando de las vacaciones, imagino. Sí, sí, la verdad que contento. Como te dije hoy, estoy disfrutando con mi familia. Me la paso de la única manera que disfruto yo. Yo me disfruto yéndome de viaje, ¿verdad? Si no, pasándola con mi familia en el barrio donde me crié. Y hoy nos juntamos todos a comerme unas empanadas en el barrio. La verdad que lo disfruto mucho. Bueno, me alegro que así sea. Obviamente un merecido descanso después de una buena temporada. Imagino para vos que se cerró con ese broche de oro. Debutar ante la nuevo finalista de la Copa Libertadores. Entonces, más allá de que fue en el último partido, no fueron tantos minutos. De todas formas, está bueno para vos, ¿no? Haber por lo menos tenido ese gustito, esa experiencia. Para después lo que se vendrá, que es el 2018. Sí, la verdad que lo cerré, cerré el año de la mejor manera, cumpliendo mi sueño, ¿no? Mi sueño era debutar acá en Vélez, tratar de ayudar al equipo y la verdad que se me dio. Pero si bien fue uno de los, no sé si el mejor año de mi vida, pero ya está, ya pasó. Ahora me tengo que mentalizar en apuntarle a que me lleguen de pretemporada y a meterle. Y ojalá que Dios quiera que el año que viene sea muchísimo mejor y poder ayudar más a una institución como es Vélez, ¿no? Como una institución donde no se merece estar hoy donde está y la verdad que voy a trocar el 6% para agregar mi granito de arena, ¿no? Seguro. Me imagino que debe haber sido especial, más allá por eso, que lo hiciste de la mano de Gómez, ¿no? Que imagino que te debe conocer después de lo que fue su estadía en la división de reserva y demás. Contame cómo lo viviste en lo personal y también cómo fue ese momento en el que te dijo vas a jugar este partido. No, la verdad que se me juntaron un montón de emociones por la cabeza, se me cruzó de todo cuando estaba haciendo la entrada en calor. Bueno, yo no me imaginé que iba a entrar yo porque justo se lesionó Fabián. Después teníamos en el banco un referente como Ebergesio, que por el nombre, por su trayectoria, tiene obligada a entrar. Entonces ya ahí tenía dos cambios y la verdad que pensé que no iba a ser yo el tercero. Y cuando vino Lucas Pagano y me dijo, dale que entrás vos, sí, vos. Y yo lo miré yo, le digo, sí, vos dale, vení. Y la verdad que correr de donde estaba haciendo la entrada en calor hasta el banco, se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Mi familia, mi tío cuando me llevaba todos los días a entrenar, mi papá, mi mamá, mis hermanas, siempre. Pero siempre pensando que yo, si bien yo era el que estaba por entrar a la cancha, tenía 100, 200 personas que son toda mi familia atrás del televisor pendiente, preocupado, ansioso por si entraba yo, que estaba más ansioso de ellos que yo, ¿no? Pero tranquilo, la verdad que las palabras de Marcelo también me tranquilizaron mucho, que me dijo que me quede tranquilo, que disfrute, si bien no era un partido difícil, no era un partido cualquiera. Estábamos jugando contra uno del finalista de la Copa Libertadores, o sea, quiere decir que es uno de los mejores de América. Entonces, si bien no era un partido fácil, que me tranquilice, que me divierte con responsabilidad, pero que si estaba ahí era por algo, porque que siga haciendo las cosas que venía haciendo. Y la verdad que esas palabras me hicieron muy bien y me dieron tranquilidad. Y bueno, cuando entré a la cancha, la verdad que traté de estar lo más tranquilo posible. Y si bien esforzando al 100%, disfrutar también, porque no es algo hermoso, es algo que a muy poco tiene la posibilidad de jugar a la pelota, de entrar a una cancha. Y la verdad que yo cada vez que entro a una cancha, trato de disfrutar, porque pienso así, ¿no? Pienso que un montón de gente quisiera estar en mi club, un montón de gente quisiera ponerse la camiseta de bebé y desentrar a una cancha. Y la verdad que trato de disfrutarlo al 100%. A ver, Nasa, recién me mencionabas la presencia y la importancia de tu familia, ¿no? Nosotros pudimos ver esa foto después que le dedicaste la camiseta a tu tío, a Daniel, que a mí personalmente me conmovió. A ver, no conozco bien cómo es su historia, me gustaría conocerlo un poquito más tal vez. Pero es importante el hecho de mi segundo papá. La verdad me llegó bastante y, por lo menos de mi parte, quería consultarte esto, pero también quería sorprenderte un poquito. Está en línea Daniel, justamente, el Indio Azambera. ¿Nos estás escuchando, Dani? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, acá estoy. Bueno, a ver, quiero que me cuenten un poquito los dos. Recién Nasa me contaba cómo vivió su debut, pero quiero conocer tu versión, ¿no? Imagino un tanto fuerte vos, con toda tu experiencia que tuviste en el fútbol, ahora como entrenador de Tristán Suárez, poder observar a tu sobrino, que sería como tu hijo, como él lo decía. ¿Cómo viviste esas horas en las que te enterabas que él tenía la chance esta de jugar en Vélez? Sí, nosotros habíamos entrenado a la mañana y, bueno, ahí mi hermano me había dicho que tenía muchas posibilidades de ir al banco. Y, bueno, cuando me confirmaron que era el banco, bueno, yo me fui a la cancha, me fui a verlo. La verdad que me fui con un amigo y en el momento que lo llaman a él, ya cuando lo veo hacer la entrada en calor, una emoción, una alegría, una satisfacción, un orgullo inmenso. Y después cuando veo que lo llaman para entrar, la verdad me puse a llorar como una criatura porque la verdad es algo que una cita le ha costado muchísimo. Yo digo y le comento a todos que él vive para el fútbol, de que se dedica, de que está siempre predispuesto para entrenar, siempre predispuesto para llegar temprano, llega de entrenar y come, se apuesta a dormir una siesta, a la tarde haces unos entrenamientos particulares, la verdad que le da mucho tiempo, le dedica mucho tiempo y lo que hoy está viviendo, tanto a mí como a toda mi familia, me pone muy orgulloso y obviamente tener la primer camiseta que usó en primera, la de su debut y sobre todo la dedicatoria, la verdad que yo no tengo palabras de agradecimiento y es una persona a quien yo quiero con toda mi alma, a quien admiro muchísimo por todo el esfuerzo que hace, por lo presente que tiene a toda su familia y eso la verdad que nos llena de orgullo, más allá de que es un gran jugador de fútbol, de que todavía tiene mucho para aprender, pero es una excelente persona, es un excelente sobrino, es un excelente hijo, es un excelente amigo, es un excelente primo, siempre pendiente a todos y eso la verdad que a mí me llena de orgullo, pero bueno, yo lo tengo todos los días, todos los días le digo que lo quiero, que lo amo, que es la luz de mis ojos y eso la verdad que todo lo que está viviendo hoy me llena de orgullo porque se lo merece como persona. Bueno, la verdad que emociona de este lado y imagino que en ASA también se debe sentir un poquito tocado con todo lo que decís. A ver, quiero conocer un poquito la historia de esa camiseta, ¿no? ¿Vos se la habías pedido o te sorprendió él y te dijo, tomá, esto es para vos? No, me sorprendió, si bien yo sabía de que algo iba a recibir, de que algo me iba a traer porque yo sé que me tiene muy presente, pero lo más normal y yo lo entendía era que la primera camiseta se la vea al padre, que es como mi papá también, es mi hermano, pero es como mi papá y la verdad que no hay cero, cero, cero egoísmo, cero, de que nada es para mí, no que es para mí. La verdad que el padre se puso más contento cuando me la vio a mí que cuando se lo hubiese dado a él y sobre todo a la dedicatoria, ¿no? Así que ahí ya la tengo en un cuadro, en mi casa, luciéndola en el cuadro orgullosamente, mostrándosela a todos mis amigos y la verdad que, como dices, siempre es algo que siempre soñamos, que a veces lo veíamos muy lejos y el que se hizo realidad, obviamente no nos llena el orgullo, pero como yo le digo a él, esto recién empieza, él tiene que seguir esforzándose mucho más porque mantenerse es lo más difícil, pero es un chico que se dedica y que es muy prolijo en su vida personal, así que en ese sentido va a andar muy bien, ¿qué voy a decir? Que lo quiero, que lo ama, que es parte de mi vida, que es la luz de mis ojos, que es una persona por quien yo vivo y muero, que es una persona por quien voy a llorar de alegría y voy a llorar de tristeza y que todo lo que él viva, los buenos momentos voy a hacer feliz, los malos momentos va a ser, ojalá que sean muy pocos, pero va a ser cuando más al lado de él no va a tener para tratar de que eso sea lo más corto posible. Nasa, ¿estás en condiciones de responder ahora? Sí, la verdad que escucharlo así siempre, si bien lo escucho y siempre me dice eso, siempre me conmueve, ¿no? La verdad que como pasa en la camiseta, es mi segundo papá por todo lo que me da, por todo lo que me dio, por todo lo que me hizo vivir, porque yo creo que gracias a él hoy sé manejarme muchísimo la vida, no solo futbolísticamente, que yo muchas veces te digo que él a los 12 años fue cuando me hizo hacer una pretemporada contra el San Suárez, y con 12 años la verdad que vivir en una concentración, vivir en una pretemporada, saber cómo entrenar, cómo manejarse en una concentración, en un entrenamiento, yo creo que todos, no hay, no muchos pies en el mundo tienen la posibilidad esa, y yo que la tuve fue gracias a él, y eso no me lo había olvidado nunca mi vida, es como te dije recién, que puse la camiseta, es como mi segundo papá, y la verdad que siempre trata de escuchar sus consejos, de tratar de exprimir todo lo que él vivió, y todo lo que él hizo, no solo futbolísticamente, sino también en la vida cotidiana, la verdad que también es un ejemplo, y trato de seguirlo. Sí, en relación a esto que me contás, también quería saber un poquito cómo es él, pues nosotros lo conocemos, que es un goleador histórico del ascenso, sonó en clubes grandes de la primera edición, pero queremos saber un poquito dónde es que se genera esta relación tan afectiva, porque es tu tío, pero que sea tu segundo papá, obviamente que tiene una cierta cercanía muy importante, quiero conocer un poquito más de esa historia, digamos, mencionás esto de los 12 años que ya él te formaba en la pretemporada, ¿qué imagen tenés vos de él, tanto de lo futbolista y ahora entrenador, como bueno, en la vida cotidiana en tu familia? No, no, toda la vida fue así, él me sacó la cancha de los 6 veces, y yo prácticamente nací en una cancha de fútbol gracias a él, pero no somos así con toda la familia, la verdad que somos como 500 y siempre estamos pendientes uno con el otro, somos así nosotros, yo creo que no hay familia, es difícil encontrar una familia como nosotros, porque a veces uno se llama con el otro, no se hablan, pero al ser 100, 200 y que todo, eso ya él me encantó, que todo, cada vez que nos juntemos vengan todos, disfruten todo, la verdad que es muy difícil de encontrar, y la verdad que como te decía que era mi segundo papá, por la hermandad que tienes con mi papá, como él te dijo, mi papá es el papá de los dos, y como te dijo él, tampoco hay cero egoísmo, cero celos, porque tengo yo, vos no tenés que tener, siempre ellos me inculcaron que si yo tengo primero, tienen que tener mi familia, y después trabajar para ello, y es lo que yo estoy mentalizado así, mentalizado de que yo quiero crecer para ayudar a mi familia, para tratar de, como di una nota también, comprarle la casa a mi mamá, que ese es mi sueño, ese, por ese sueño lucho todos los días, todos los días me levanto a las 6 de la mañana, pero, pero como te dije recién, ellos me inculcaron así, y ya soy así yo, no solo yo, sino también toda mi familia, o las hice una nota a cualquier, a cualquier familiar mío, y todos pensamos igual. Bueno, fuerte lo que nos acabas de decir, y emocionante obviamente, imagino que, que bueno, que para Daniel también lo debe ser, a ver, hace un rato, me hablabas de que, no sabés si este fue el mejor año de tu vida, pero que probablemente sea, sea este, o estará entre los mejores, a ver, fuiste goleador de las juveniles, fuiste citado por la selección argentina, como sparring, digamos, estuviste con los mejores del mundo para Argentina, con San Paoli, con Leo Messi, y ahora te tocó debutar, ¿qué título le podrías poner tal vez a este año, o a estos sucesos puntuales que marcamos, ¿no? Hace un rato te premiaron por, por haber sido el mejor de las juveniles, y estar con Messi, digamos, no pasa todos los días. Sí, sí, fue algo inolvidable, me lo disfruté muchísimo, de estar al lado de esos monstruos, la verdad que, que como vos dijiste recién, no muchos tienen la posibilidad, de 8 millones, 10 millones que juegan al fútbol, van 20, 30, nada más a estar con eso, sí, y la verdad que lo disfruté mucho, pero como te lo que decía hace un rato, ya pasó, si bien lo disfruté, es algo que no es muy obligado en mi vida, en mi vida, por todo lo que viví, por todo, por el viaje, traté de disfrutarlo al 100%, de escuchar todo, de escuchar todos los consejos que me daban ellos, ya pasó, ya es pasado, y tratar de cada día mejorar más para lo que viene, ojalá el día de mañana, yo y yo estoy trabajando para que el día de mañana no se descarren, y tratar de ir a para las familias, entonces, usted decía que es algo inolvidable, pero, pero ya pasó, fue un año, yo pillo, si sería por mí, no quiero que se termine nunca, pero, pero ya está, ya pasó, y ahora a mejorar, a entrenar, y a pensar en lo que viene. Bueno, ojalá que el 2018 sea mejor, entonces, le quiero preguntar ahora a Daniel, al Indio, más allá de lo del debut, de los premios, de estar cerca de Messi, conocemos tu faceta ahora como entrenador, quiero saber si en algún momento te gustaría dirigirlo a él, ya sea en Vélez, en el club que sea, pero digamos, poder trabajar con, con tu hijo, digamos. No, él va a estar a otro nivel, él va a estar a otro nivel, no, la verdad que, ojalá, ojalá que sea, algún día, yo lo veo muy lejano, pero, pero lo que más me enorgullece de él, no solamente que el día de mañana lo pueda dirigir, sino cómo se expresa, cómo habla, qué presente tiene la familia, lo bien que ha aprendido, y me enorgullece mucho que diga que, que todo lo que hoy habla, todo lo que dice, todo lo que piensa, lo haya aprendido del padre, y lo haya aprendido de mí, eso me enorgullece muchísimo, porque, la verdad que un chico de 18 años, hoy, que la mayoría, no digo que todo, que la mayoría piensan en salir a bailar, en estar con la novia, en salir a comer asado, en esta época, él, por ejemplo, hoy a la tarde, nosotros entrenamos, y, porque quedamos concentrados, porque estamos mañana, y él a la tarde vino a entrenar con nosotros, eso es más, él se fuerza para, para, para progresar todo el día un poquito, es un chico muy humilde, muy, muy, que sabe escuchar, bonito, muy buena gente, la verdad que todo lo que ha vivido este año, se lo merece, se lo ganó con su esfuerzo, porque uno le puede enseñar, le puede decir, le puede hablar, pero el esfuerzo lo hace él, el sacrificio lo hace él, él tiene que jugar, él tiene que entrenar, él tiene que ir a correr bajo la lluvia, bajo el sol, más allá de lo que uno le puede estar diciendo, el sacrificio puro lo hace él, entonces, bien merecido se lo tiene, ojalá que nos siga dando mucha alegría, que yo no tengo duda de que va a ser así, pero también tiene que saber de que, de que es un chico de 18 años, y que todavía tiene muchas cosas para aprender, y que nosotros, en nuestro humilde lugar, vamos a estar para ayudarlo, para corregirlo, para enseñarle, y la verdad que, que ya estoy empezando a ser el tío B, y no, él ya está dejando de ser el sobrino B, y eso a mí me llena de orgullo, que yo mañana puedo estar diciendo, ese es mi sobrino, y él como ha dicho muchas veces, que siempre ha dicho, ese es mi tío, bueno, yo ya voy a empezar a decir, ese es mi sobrino, con todo el orgullo, y toda la dada del mundo, muy lindo lo que decís, la verdad, muy lindo, te hago la última voz, y después hago el cierre con Nasa, a ver, marcaste 340 goles en tu carrera, tenés un récord de 36 goles, en una misma temporada en la B nacional, ¿te gustaría que él pueda llegar a superar ese tipo de barreras tuyas? Yo digo que él va a hacer goles donde yo nunca pude hacer, que es en primera división, un gol de él va a valer 10 goles míos, así que, eso, desde su lugar, cada uno va a cumplir su función, yo digo que él es mucho más jugador que yo, mucho más completo, mucho más hábil, mucho más inteligente, también tenemos que saber de que es un chico de 18 años, y que de a poco va a ir aprendiendo, se va a ir desarrollando, que está en un club que, que no solamente te desarrolla futbolísticamente, sino como persona, como ser humano, y eso, eso es importantísimo, así que, te vuelvo a repetir, va a hacer goles donde yo nunca pude hacer, así que, y bueno, yo ya dije que si estoy dirigiendo, y él juega al mismo día que, que me toca jugar a mí, y yo me voy a verlo a él, porque, porque he soñado toda mi vida eso, y hoy que tengo la posibilidad, no la voy a dejar pasar, y si tengo que dejar de dirigir, para ir a verlo a él, lo voy a hacer, porque, porque vivo solamente para, para ir a verlo a él, y para disfrutarlo a él, así que eso está todo, más que claro, y bueno, antes que me haga la última pregunta, o que cierre, le quiero decir, que, que lo amo con toda la calma, estoy, sumamente orgulloso, que hace 18 años, veníamos esperando este momento, que siga por este camino, que va muy bien, pero que él tiene que saber, que más allá, de lo que puede estar como jugador, como persona, y como buena gente, no nos ha fallado, y eso es lo que me enorgullece más a mí, de que pueda hacer 10.000 goles, gracias a él, lo buen chico, mucho que le quiero, lo bueno que le ama, y la verdad que me siento muy orgulloso, y muy feliz, de todo lo que ha vivido él, así que nada, Nati, mi alma, sabés, el lado de mis ojos, sabés que por vos, respiro, y por vos, si tengo que dejar de respirar, lo voy a hacer sin ninguna duda, ¿sabés mi papá? Bueno, es difícil para nosotros también, seguir después, Dani, la verdad que no sabemos bien, cómo sos como tío, porque bueno, solamente Nasa lo sabrá, pero sos un tipazo, eso se nota, desde estos micrófonos, y en la familia imagino, que también lo deben saber así, Nasa, la última que te hago, y después lo despido a los dos juntos, sabemos, por lo que nos dijiste recién, que tu sueño, por lo menos, como Nazareno Bazán, es ser, perdón, es comprarle una casa a tu mamá, que es algo recontra lindo, y ojalá que en algún momento lo puedas hacer, estoy seguro que lo vas a poder hacer, futbolísticamente, ¿a qué aspiras vos? Sí, aspiro a muchas cosas, primero, si bien aspiro grande, primero, tengo que saber que, donde estoy, pensando en el presente, por ahora, aspirar a sacar a Vélez, de donde está, tratar de, de hacerlo lo más alto, y después, una vez que, que llegue a Vélez, a lo más alto, ahí se van a dar las cosas, yo digo que, si lo sé bien las cosas en un lado, después, después llegan cosas, pero, pero primero, quiero, quiero, me estoy focalizado en Vélez, quiero hacer las cosas bien acá, todavía, gracias a Dios, firmé contrato, y me quedan dos años acá, entonces, no pienso en otra cosa, que no sea en Vélez, y, y, y nada, y nada, es lo único que, 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 es lo único que, que pienso hoy en día. Bueno, eh, bueno, Nasa, sos un, un gran chico, se nota, eh, Daniel recién lo decía, un gran papá, eh, y bueno, sos una gran familia, y la verdad que, que me ha gustado mucho tener esta nota, eh, le deseo lo mejor, en nombre del punto deportivo, le deseamos lo mejor a, a los dos, y bueno, que sigan los éxitos, y que terminen bien el año. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande, te amo, Nacita, con toda mi alma, hermano. Chao, también el día. Chao, un beso. Chao.